Hola amigos, hoy vengo a hablarles de La Columna de la Noche, película de animación rotoscópica y cuasi-secuela expansión del cortometraje Exordium, cuya trama es contada casi en su mayoría a través de las anécdotas compartidas entre un par de seres antiguos quienes en su momento atestiguaron como el enorme poder de una misteriosa flor, a pesar de no ser de naturaleza intrínsecamente malvada, en manos de los opecos que no supieron transitar por la delgada línea entre conocimiento y poder, si fue lo suficientemente destructiva para condenar al mundo a un ciclo de devastación y codicia, el cual parece estar por alcanzar su inevitable culminación. Esta es a grandes rasgos la premisa de esta cinta de horror cósmico y fantasía medieval para adultos muy en la línea de algunos supuestos clásicos del género, los cuales suelen ser reverenciados como tales más que nada por sus indulgencias gratuitas y no tanto por su calidad en sí, siendo el referente más claro a la película de heavy metal, ya que La Columna de la Noche, además de estar hecha con la misma técnica de animación y tener un codirector y guionista que trabajó en uno de sus sucesores espirituales, Amor, Muerte y Robots, también comparte el contexto temático y el formato semi-antológico, siendo la diferencia clave, sin contar el trabajo de musicalización desde luego, el hecho de que La Columna de la Noche sí es legítimamente buena en el sentido de que aquí la trama es concisa y congruente dentro de lo que cabe con respecto a lo que nos quieren contar, quiero decir. Y aunque haya quien considere que esto fue a costa del surrealismo y psicodelia involuntaria en producciones similares donde esto solía ser un resultado más improvisado que deliberado, tampoco es como que dicha cuestión sea un problema, ya que la película sigue siendo visualmente imaginativa, además de no escatimar en excesos como la violencia o la desnudez casual, solo que ahora estos son utilizados de manera medio constructiva y casi hasta refinada, al menos comparado con las antes mencionadas heavy metal y otros trabajos de ese estirpe, puesto que aquí nada está glorificado, ni se pretende apelar a los raros degustos cuestionables como los fans de la animación japonesa comercial de fantasía contemporánea o a los que tienen que presentarse de puerta en puerta cuando se mudan a un nuevo vecindario. Y no solo eso, sino que con todo y su relativamente poca elegancia, la película indirectamente hace críticas sobre las estructuras patriarcales de poder y sus sistemas insostenibles así sean a largo plazo, cuestión exacerbada por la flor mágica que fácilmente puede interpretarse como alegoría, lo que si bien tal vez no es el comentario social más refinado del mundo, por lo menos es certero y bienintencionado, además de que los momentos de reflexión filosófica sobre lo efímero de la existencia humana con respecto al resto del universo, aunque algo trillados, igualmente me parecieron interesantes, y puede que este también sea su caso, asumiendo que la propuesta de la columna de la noche les resulte llamativa y siempre y cuando no tengan inconveniente con su elemento más polarizante, o sea el visual, lo que seguro no será problema si les gusta la animación rotoscópica en primer lugar, pero de no ser así, puede que les incomode la disonancia que hay entre los fondos, bastante bien dibujados por cierto, y los personajes que, en contraste, se ven mucho más planos por carecer casi totalmente de sombras, de ahí que una de sus mejores y más memorables secuencias sea la parte contada solo con siluetas, y no que esto sea algo tan grave, pero si por alguna razón esperaban que los detalles de los personajes estuvieran al nivel de, por ejemplo, los largometrajes animados de Richard Linklater, tal vez deban reajustar sus expectativas, a la vez de que, si por el otro lado, aún con mi descripción todavía no tienen idea de qué les esperaría estilísticamente hablando, si se aventuraran a ver la película, en la descripción de este video, anexaré el avance de la misma, junto con el cortometraje completo de Exordium, bajo advertencia de que estos contienen algunos ligeros spoilers, que tal vez quieran evitarse, así que con tal de hacer lo propio, mejor me voy de una vez agradeciéndoles como siempre por ver el video de hoy, y espero tengan un buen día. ¡Chau!